Se hace caminar por barranco, puentecito de los suspiros y playa de la herradura Verás mi silueta desdibujarse en el aire y recomponerse en tus manos cuando en el hotel se abra la libertad Barrancos son sus palacios, sus noches bohemias, su eterna belleza Se hace caminar por barranco, un parque lleno de flores y callecitas con árboles que agitan sus brazos Te acercarás a la teoría del artista que sueña un mundo perfecto en un tiempo muy gris Tiempo del amor, sueño que amas, son una pareja feliz en barranco Tiempo del amor, sueño que amas, son una pareja feliz en barranco Si has de caminar por barranco, puentecito de los suspiros y playa de la herradura Verás mi silueta desdibujarse en el aire y recomponerse en tus manos Cuando en el hotel se abra la libertad Se abra la libertad Arranco 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 Gracias por ver el video.